¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! De la sierra morena, que lindo, lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, que lindo, lindo, de contrapando. Ese lunar que viene, que lindo, lindo, acaba en la boca. No se lo des a nadie, que lindo, lindo, ve a mí y no cae. Ay, 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 canta el lóyos, porque cantando se alegrará. Que lindo, lindo, los corazones de los corazones. El aplauso fuerte que se escucha, es un sonador para el cumpleañero. Señor Mauricio, muy buenas noches. Somos el mariachi juvenil de Colombia. Esta sorpresa va de parte de Camila y de Valentina. De tu hijo y de tu novio, con muchísimo amor. Vamos entonces, en la mitad picante, que regalan nuestras carmenes para el cumpleañero. ¡Arriba! 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 Y que nos sufra feliz Que nos sigas incumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendera Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te arregla en la vida Y arriba en las paredes Y vamos a cantar una canción Que le cantemos Vamos a festejar con emoción Vamos a decirle por amor Que lo felicitamos Y que si te cumplas Que la Virgen te tiene que olvidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que nos sufra feliz Y feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos sufra feliz Y feliz Que seamos todos en esta reunión Que las amistades sigamos aquí Para compartir esta reunión Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplen muchos más Que la Virgen te cuide Él te cuide bastante Él te cuide bastante Él te cuide bastante También te cuidaré Para que yo te pide la disminución Y te deseo mucha felicidad Él nos escucha y bueno Continuamos canciones Vamos por este tema de amor De parte de tu nubia Con muchísimo cariño Esto dice Te amaré toda la vida Y dices sí Te amaré toda la vida Todos los años Y los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor De primavera Y en el verano Aumenta el calor Con un pico así Mientras otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el viernes Tendrás el dolor De mi corazón Un aplauso para la voz Que se escucha Si no se nos Nos vamos a querer Toda la vida Si no se nos Nos vamos a vivir De nuevo No queremos No queremos Llegar El nuevo amanecer El nuevo amanecer Como el novio No queremos Poder ser felices Poder ser felices Poder ser felices Si no se nos Nos vamos a vivir Con esa marica De nuevo No queremos Que se nos Poder ser felices Poder ser felices Poder ser felices Poder ser felices La vida de Dios será lo que soñamos, si nos sacamos, te llevas en el mundo corazón, si nos lavamos, si nos negamos, de todo y de vez nos olvidamos, si nos tiramos. Un aplauso fuerte que se escucha para el amor en esta noche, y seguimos de canciones a ver, para que la novia nos haga ver la noche, si nos dice, papá de San Juan, venimos a brindar a tus amigos, si nos dice, y seguimos de canciones a ver, para que la novia nos haga ver la noche, si nos dice, papá de San Juan, venimos a brindar a tus amigos, si nos dándole a ti, Son los hombres y vengan más que venimos a cantar en la canción de la fe Y acordamos del sol entreguiré, en la vida siempre te sonrían Son los sueños que ven se cumplir, y se ha ganado en tu sol esmería Cuando tengamos un día nuestras compas, brindaremos contigo esta noche Con los sueños que ven se cumplir, cuando se reclaman las voces Son los sueños que ven se cumplir, cuando se reclaman las voces Son los sueños que ven se cumplir, cuando se reclaman las voces Son los sueños que ven se cumplir, cuando se reclaman las voces Sentida, tímida, tímida, sentida, me querrás No voy a perder su castillo, no será tuve conmigo Y no tengo que tocar Que no se me caerá, que no te diga, que no Me cansaré, no sabrás, no me buscamos Esto me gusta más de hace tiempo, mucho tiempo que no No se me caerá Que no se escucho tú Que no te diga, pero no seré tuya, mi otro será Que no se me caerá, que no se me caerá Que no se me caerá, que no se me caerá Que no te diga, pero no seré tuya, mi otro será Ese aplauso que se sigue escuchando en esta noche Bueno, llegó el momento de las palabras del cumpleañero Para su hija, para toda la familia ¿Qué les tienes que decir también a tu novia? A ver Probando Buenas noches Así es mi voz, no es que lo estoy rozando, no mentiras Buenas noches a todos Una sorpresa Una sorpresa, no nos creaba esto Gracias a mi familia, gracias a mi mujer, mis hijas, mis vecinos Que de verdad no aparecimos como fiesta, ni siquiera la hemos programado A nuestras compañeras de trabajo Al mariachi, muchas gracias Gracias por estar aquí De pocas palabras, si no lo pienso Bueno, muchas gracias Bueno, ese tipo de canción que vamos con el Rey Y esta dice Gracias 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 Un aplauso para el cumpleaños que se esconde ¡Ahora! 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 Yo sabiendo que estoy afuera Pero aquí no quiero que me muero Sé que te verás que lloramos ¡Lloramos y lloramos! ¡Lloramos y lloramos! ¡Lloramos y lloramos! ¡Lloramos y lloramos! Muchas gracias ¡Vamos muy bien! Una piedra en el camino Me enseñó a qué me destino Quiere rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo No hay dinero sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo todo mi reina Y nadie te comprendió Pero sigo siendo el reino Bueno, bueno, continuamos entonces con el show Vamos con estos moviditos para todos ustedes Me río las palitas arriba Alas, alas, alas Arriba las marinas, alas El mirando a tus lindos ojos Y mirando a tus lindos ojos Vamos Ay, Chabela El saber que no me quiero servir Al que me expresas todo así, si no Ay, Chabela Con las palmas de río Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Y vamos a ver el zapato, dice Mariachi, bueno y le ganó mis palmas Mariachi, bueno y le ganó mis palmas El baile del perro Que lo baile de la Que lo baile de la Que lo baile de la El baile del perro Que lo baile de la Que lo baile de la Que lo baile de la Bueno, no me van a acompañar Por favor, las damas a camas A ver qué tal Talcú, mientras vas a hacer Con los mariachi Lo vas a coger de la cintura Por detrás Lo vas a hacer con los mariachi Ustedes los detienen bien por favor Cada una con los mariachi Detrás del mariachi Por favor Listo Se van a hacer detrás del mariachi Lo van a coger de la cintura Listo Cada una con uno Eso Y bueno El cumpleaños Vamos a hacer con el cantante En el centro Pásenle por favor Cuidándose de frente Y tú me acompañas a mí Acá los dos en el centro Listo Ahí De la cintura por detrás Dice Con las palmas Pa, pa, pa Un, dos, tres Suave arriba 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 El baile del perro Yo me enervo, me despierto y en mis sueños me contento Y te digo, hey, hey, uy Y en mis días y en mis noches Yo me enervo, me despierto y en mis sueños me contento Y te digo, hey, hey, uy ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Un aplauso a los míos Bueno, voy a tomar su lugar, gracias Fuerte el aplauso, por favor, que se escuchen Bueno, señor Mauricio, no nos podemos despedir sin regalarte una canción que quieras escuchar Tenemos por allí mi querido cascarrabias Mi querido viejo Cuando yo quería ser grande A ver, alguna que quieras escuchar Bien especial Listo, vamos con mi querido viejo Y vamos con esto bien especial, bien bonito Ya dice así Es un buen tipo mi viejo Y voy a hablar solo esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo viro desde lejos, pero somos tan distintos, y es que el que deseo por el siglo, otra mía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, un amor perdonando el viento, que yo soy tu sangre viviendo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre viviendo. Bueno, con todo respeto, para ti esta canción la pedí, antes de despedirnos, esto dice así. Mi querido Cáscarrabias, hoy te vengo a saludar, y a reclamar de ese abrazo, que se quedó en tu regazo, cuando salía a tu mirar, yo te tengo que hacer la vida, aunque a veces es verdad, yo no lo he venido, te lo digo con querido, Dios te bendiga papá, y ahora Dios te bendiga, Tiene la verte en el auro de la mañana, para recordar tu figura, regozre en la ventana, tus ojos vos ground. Tiene la mente y son picar, a descalar en mis montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!